El mundo sigue y no sabemos cómo. Por eso hoy vamos a hablar con Eleonor Fagur, que es socióloga y especialista en políticas de cuidados, y vamos a charlar sobre la organización de los cuidados al interior de los hogares y cómo esta pandemia y aislamiento los está reconfigurando. ¿Cómo se está reconfigurando el cuidado al interior de los hogares a partir de este aislamiento social obligatorio? A ver, los cuidados, la forma en que se organizan socialmente los cuidados hasta antes de empezar con la cuarentena y de tener esta crisis a partir de la pandemia, hay un tema que es que históricamente uno puede pensar que los cuidados se asignaron a los hogares y sobre todo a las familias y dentro de las familias a las mujeres. Se suponía y había todo un sistema institucional organizado para que fueran las mujeres, en su condición hipotética y muchas veces real, de amas de casa, quienes tomaran cuenta del cuidado, fueran las responsables principales de los cuidados sobre todo de sus hijos e hijas y a veces también de las personas mayores o las personas que estaban atravesando alguna situación de salud, algún problema de salud particular. Esto es algo histórico que por supuesto nunca fue del todo así, es decir, hubo siempre otras instituciones como el Estado, el mercado, el mercado de trabajo, el mercado de los cuidados privatizados y también asociaciones comunitarias, sectores de la comunidad que también participan y han participado históricamente en los cuidados. La pregunta siempre que nos hacemos quienes trabajamos esto, ¿cuáles son las dosis en las que participa cada una de estas instituciones? ¿Cuánto hay de familiarización de los cuidados? ¿Cuánto de estatización? ¿Cuánto se mercantiliza? Etcétera. Y yo creo que, claramente, en el caso de la Argentina y de varios países de América Latina, las familias tienen históricamente un rol muy importante. El Estado participa no solo regulando cómo actúan los otros agentes, sino también a veces proveyendo servicios, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, servicios de salud, etcétera, que en Argentina están ampliamente desarrolladas. Pero en algunas edades, por ejemplo, si pensamos en escuelas, la carencia es bastante mayor. Se supone que los niños o niñas ingresan a jardines de infantes en la edad obligatoria, es a los cuatro años, en algunos sectores comienzan un poquito antes, pero no está tan extendida la idea de que el Estado debe proveer espacios de cuidado para los niños ni bien nacen y hasta antes de la edad obligatoria. Se supone que eso es una tarea de las familias. Lo que sucede en ese tipo de esquema de organización social de los cuidados es que cuando las familias que tienen acceso a ciertos recursos, a cierto poder adquisitivo, contratan servicios para poder repartir, distribuir los cuidados y que no caiga todo en el campo de la familia. Entonces, lo típico es cuidar un poco la familia, pero también los chicos o las chicas van a colegios privados o hay una empleada de servicio en la casa, una empleada doméstica que trabaja en la casa y cubre algunas horas mientras los padres, las madres están trabajando, etc. Esa es una organización que es bastante constante en Argentina, lo cual amplía también fuertemente las brechas socioeconómicas porque distintos hogares acceden a distintas formas de cuidados según el poder adquisitivo de las familias. Ahora bien, todo esto de alguna manera estalla o muestra perfiles muy diferentes, aristas diferentes con la crisis, la pandemia y con la cuarentena. ¿Por qué? Porque los cuidados quedan muchísimo más concentrados en los hogares. Entonces, aquellas horas por día, aunque no fueran demasiado amplias, aunque los chicos, la mayor parte de los niños y niñas en Argentina asisten a colegios de medio turno, ¿no? De turno completo, o sea, son solo cuatro horas que los niños están en la escuela, pero esas horas ni siquiera ahora están sucediendo en las escuelas. Entonces, suceden en la casa, pero al mismo tiempo con una sobrecarga del trabajo en los hogares porque esos niños y esas niñas, uno podría decir saludablemente, tienen tarea para mantener la escolaridad, pero esas tareas también forman parte ahora de los trabajos de las personas adultas en los hogares, acompañar, y otra vez no todos los hogares cuentan con el mismo capital cultural, con los mismos recursos, para poder acompañar esa escolaridad virtual, lo cual los chicos y las chicas están siendo hoy, digamos, exigidos, que son las cuestiones que están sucediendo a partir de toda esta crisis, ¿no? Entonces, yo diría que una característica muy particular de las transformaciones es esta, ¿no? El desplazamiento completo de las tareas hacia las familias, o sea, como que cada una de estas instituciones modifica de alguna forma su rol. En los barrios populares, en las villas, en las puebladas, las comunidades toman un protagonismo también más importante, porque hoy gran parte de los cuidados están pasando por los comedores comunitarios, que son que preparan las comidas, ahora no come todo el mundo en el comedor, sino que retira sus viandas, pero hoy las viandas se han multiplicado más que el doble, ¿no? Es un crecimiento exponencial, muy, muy importante, ¿no? Los cuidados comunitarios también toman mucha más fuerza. Y, por supuesto, el Estado está cubriendo con los recursos que está cubriendo en este momento, que tienen más que ver con transferencia de ingresos que con atención directa de los sujetos, porque todo el mundo está ahora en las casas, ¿no? Entonces, creo que esa es una reconfiguración muy, muy, muy significativa, que, por otra parte, es muy claro que hoy el cuidado está mucho más alto en la agenda de la política pública. Hace unas horas nomás tenía reunión con otras colegas que trabajan sobre cuidados en el Estado y en la investigación, y un poco comentábamos como ya estaba siendo alto el tema en la agenda, por lo cual varios ministerios estaban teniendo personas que están pensando los cuidados, cosa que el año pasado no sucedía, hace cinco años tampoco, y ni qué decir hace diez años. Entonces, esto ya estaba sucediendo, había una mesa interinstitucional de cuidados. Entonces, al estar ahora mucho más arriba, como una problemática social y académica, pero sobre todo de política pública, que está mucho más arriba en la agenda, con la pandemia también se está viendo este tema. Que quizás, si esto se hubiera producido hace tres años, estaríamos todos pensando sobre la salud, sobre el trabajo, sobre los ingresos, pero el tema del cuidado estaría mucho más ausente de las preocupaciones que hoy estamos teniendo y que, de hecho, son absolutamente vitales para, como decía John Tronto sobre los cuidados, mantener, reparar y sostener nuestras vidas y nuestro entorno. ¿Vos creés que este cambio de foco de prioridades o visibilización de prioridades en torno a las políticas de cuidado para el Estado va a continuar post-pandemia? Yo creo que sí, porque es un movimiento que ya venía empezando a ahondar, digamos, a tallar, a tener una preocupación por parte de varios cuadros funcionarias estatales. Entonces, eso ya estaba en marcha, lo cual no quiere decir que se pueda resolver muy rápido, pero son procesos largos que en algún momento hay que empezarlos. Y creo que justo estaban empezando a tomar forma hace nada, hace dos meses. Entonces, creo que con esta crisis, donde hay como una falsa dicotomía entre si cuidamos la salud o cuidamos la economía, cuando estamos cuidando la salud y estamos cuidando las vidas, estamos produciendo, estamos generando servicios económicos, o sea, nos estamos dedicando a esto que se llama la reproducción, a sostener las vidas, nada menos. Entonces, creo que esto tiene ahora como una pregnancia, una importancia tanto más grande que la que tenía hace un par de meses, que esto es difícil que pueda simplemente diluirse una vez que, ojalá no tan lejos, podamos salir de la cuarentena. Ahora, claramente van a hacer falta una cantidad de recursos, de muy buenas decisiones de política pública para poder ir generando o fortaleciendo, mejor dicho, las políticas de cuidado, las que ya existen, y mejorar las articulaciones entre instituciones para fortalecerlos y crear las que todavía no existen, y que siguen siendo muy importantes. Y al interior de los hogares, vos hablabas de que en términos de género, los cuidados caen más en las mujeres que en varones. Ahora, con este aislamiento social que estamos viviendo, ¿qué es, notas, digo, cómo lo estás percibiendo vos como hipótesis en relación a esa equidad o esa inequidad que existe en términos de cuidado? Yo no tengo todavía trabajo empírico sobre esto que me permita realmente afirmar que hoy los cuidados puedan estar mejor distribuidos al interior de los hogares. Lo que me atrevo a decir, por lo que uno va escuchando, por lo que va percibiendo y con lo que va conversando con diferentes personas, es que todavía las mujeres siguen haciendo la mayor parte de la tarea, no digo en todos, absolutamente todos los hogares, puede haber hogares un poquito que han democratizado un poco más los papeles o que ya venían teniendo como algunos arreglos un poco más equitativos, pero que la gran mayoría de los hogares, o sea, es muy difícil desandar una cultura tan anieja, tan arraigada en dos semanas y mucho menos en medio de una crisis. Eso requiere investigación específica, que no es un momento demasiado fácil de realizarse, con muestras realmente representativas, pero que lo que uno va viendo es que todavía caen mucho los cuidados sobre las mujeres, pero bueno, hay que revisar qué es lo que pasa ahí. Un tema importante me parece que va a ser también en la salida de la cuarentena, o mejor dicho, en la flexibilización de la cuarentena, que es la fase que viene inmediatamente, hay que ver también cómo se organizan las licencias para aquellas madres o padres que convivan con hijes en edad escolar, se van a distribuir, se van a dar a las mujeres, a los varones, es muy difícil regular licencias con aquellas personas que no están trabajando en relación de dependencia, es imposible, mejor dicho. Entonces, básicamente, en general son los varones los que tienen un poquito más de probabilidad de trabajar en relación de dependencia que las mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo creo que son más interrogantes que certezas las que tenemos en relación con la posible corresponsabilidad de los cuidados. Yo lo que vengo escuchando es que todavía no estamos en una situación de pensar que ha habido un cambio muy contundente en ese sentido, pero hay que mirarlo, ¿no? Y en relación a la violencia de género, que se lee que con este encierro, o con este, perdón, aislamiento, hubo un incremento en femicidios y en denuncias por violencia de género. ¿Qué líneas podrían tomarse como políticas públicas para abordar el incremento de la violencia de género al interior de los hogares? Yo creo que en ese sentido se han tomado bastantes medidas en el sentido que se ha reforzado la línea de denuncias, el número 144 del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Se dio lugar a esta campaña del barbijo rojo, yo eso sí no estoy muy segura que esté circulando suficientemente, no sé cuánta gente lo conoce, la conoce esta campaña, más allá de las personas que estamos en el tema y que por eso no llegan por las redes, pero realmente yo no he visto por fuera de las redes más o menos homogéneas que haya una gran difusión sobre eso, habría que mirarlo, ¿no? Creo que acá también lo que es central, digamos, y se crearon nuevas formas de comunicación, porque no es fácil hablar por teléfono, cuando tenés alma tratadora dentro de la casa, entonces se genera un WhatsApp para poder comunicarse, hacer denuncias, etc. Son instancias que lo que abren son espacios de contención y de denuncia. La pregunta acá es ¿con cuánta celeridad puede trabajar también la justicia en un contexto como el que estamos, donde la justicia también está trabajando de manera virtual o teletrabajando? Entonces, más allá del momento de la comunicación con un organismo público, ¿cuáles son los pasos posteriores que se pueden dar en este contexto, no? Creo que esa es la pregunta fundamental, que es lo que realmente termina cambiando la posibilidad de evitar un femicidio o mayores violencias y destratos al interior de los hogares, ¿no? Es muy difícil. Si una de las medidas típicas es la distancia física del agresor respecto de la víctima, bueno, ahora es justamente lo que no hay manera de que pase, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Generando hogares para las personas víctimas, sacando al maltratador de la casa, digamos. Hay que ahí generar respuestas que sean mucho más efectivas que solamente una línea de teléfono, que es, por supuesto, la puerta de entrada, pero no es la solución a un problema como este, ¿no? ¿Qué aprendizajes crees que nos deja esta experiencia en términos de políticas de cuidado? Para empezar, creo que la urgencia de repensar la organización social del cuidado. O sea, con la enorme fragilidad que igual teníamos antes de la pandemia, con la pandemia queda mucho más claro que a las familias no se les puede pedir más cosas. O sea, que las familias siempre actúan, actuamos como la variable de ajuste frente a los déficits del mercado, del mercado de trabajo, frente a los déficits del Estado, etc. Las familias y las comunidades son las que actuamos siempre en este sentido. Ahora, hacen falta muchísima más claridad y decisiones políticas contundentes, con presupuestos, para poder realmente generar políticas para mejorar la distribución de los cuidados entre las familias, el Estado, y las comunidades, y los mercados, porque los mercados laborales, digamos, también tienen que tener una responsabilidad mucho más clara en este sentido, ¿no? Las empresas no son tantas las empresas que realmente se comprometen con las cuestiones de los cuidados, o que tienen, disponen de espacios de cuidado para las personas que acaban de tener familia, o bueno, que adoptan, o sea, realmente hay mucho déficit ahí, a los mercados se les pide casi nada, al Estado se les pide bastante, pero responde más o menos, y siempre las familias terminamos haciendo, bancando la parada, ¿no? Creo que acá hay que repensar muy claramente, hay que reformular, y hay que poner el cuidado en la agenda central del bienestar, porque sin cuidado no hay bienestar, y la pandemia también nos deja ese aprendizaje, que no importa los PBI que pueda tener un país, sin cuidado no hay bienestar, no hay vida, no hay sostenimiento de la vida, no hay sostenimiento de la comunidad, ni del lazo social. Creo que eso es lo que hoy está más claro que nunca. Hoy, trabajar es claramente cuidarnos. Nuestra principal responsabilidad es cuidarnos como sujetos, cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestra subjetividad, cuidar nuestros lazos. Bueno, muchas gracias, Eleonor, por tus palabras, por tus líneas, que nos esclarecen un montón en términos de políticas de cuidado, y nos generan preguntas sobre qué va a pasar después.